Mi nombre es Mauricio Rodríguez Rodríguez, yo soy bioquímico y bacteriólogo de profesión. En ese momento soy el gestor del Programa Nacional de Biotecnología en Colciencias. En la actualidad es innegable que tenemos que estar permanentemente informados de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Tenemos que estar conectados. Ustedes ven que todo el mundo necesita y quiere estar conectado y eso es mucho más cierto para los científicos, para los investigadores en universidades, centros de investigación, en empresas que tienen que estar permanentemente en comunicación. La investigación ya no se hace por un solo grupo, por un solo científico que es experto en su área, sino que requiere del constante apoyo de otros investigadores en otras áreas y en otras disciplinas y muchas veces esos investigadores no los encontramos cerca, muchas veces están en otros países. Entonces necesitamos una manera eficiente y rápida de poder estar en contacto y avanzar en el conocimiento. Las capacidades que ofrece Renata nos permiten, como investigadores, estar en permanente contacto e intercambiando información, ya sea a través de videoconferencias, pero también a través de compartir datos específicos que cada vez son masivos y necesitamos capacidades de alto rendimiento para poder comunicar esa información entre grupos interdisciplinarios. Colombia quiere ser un jugador principal en el mercado de los combustibles a nivel mundial y las tecnologías de comunicaciones y las tecnologías tales como la genómica, la bioinformática y las redes que ofrece Renata para comunicar esta información son fundamentales en mantenernos actualizados y competitivos en el tema de desarrollo energético. Renata para comunicar esta información